hola qué tal chavalería cómo estáis hoy me paso por aquí para hacer un breve vídeo espero para comentar un poquito sobre sobre linux min ya sabéis que yo durante una etapa grande de de mi vida informática de mi vida linux era he sido lo que se denomina un distro hopper no la enfermedad del distro hopper no es otra que probar muchísimas distros esto es algo bueno porque por un lado es bueno por un lado es malo y por otro lado pues ni fun ni fan o depende de cómo se mire y depende de cómo se enfoque es algo bueno en el sentido de que conoces muchas distribuciones muchas formas de trabajo muchas formas de instalaciones paquetería escritorios etcétera etcétera es algo malo en el sentido de que te ocupa mucho tiempo prácticamente todo el tiempo libre que le dedicas a estos temas es luego también nunca estás digamos nunca estás en ninguna distribución estás probando muchas pero no tienes ninguna base asentada y en ocasiones te puede llegar a crear conflictos no te puede llegar a volver un poquito loco yo he tenido en mis tiempos jóvenes del orden de 8 a 10 distribuciones instaladas al mismo tiempo y bueno pues eso también conlleva un digamos un deterioro en el hardware no por ejemplo al discos duros aunque los discos duros actuales están preparados para sobre inscribir bastante yo a mí a mí a mí no se me ha roto un disco duro se me ha roto uno en macos y otro en linux que yo recuerde en esto que llevo en el desde 2004 y los dos han sido mecánicos los dos discos duros mecánicos tradicionales pero los actuales discos duros están preparados para escribir muchos muchos terabytes de información no el fijaros que el primer el primer ssd que yo me compré un kingston que todavía lo tengo lo tengo con 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 art un kingston de los normalitos aquellos primeros que salieron no no tenía una no tenía ni tiene una velocidad de escritura que digamos tremenda ni de lectura pero todavía está ahí y no le he hecho ningún cuidado especial al principio si me obsesionaba un poco con el tema de trim ya sabéis habilitar trim en los sistemas operativos para preservar un poco la vida del del disco duro del disco de la memoria sólida ssd que algunos ya se enfadan si le llamamos disco duro a los ssd y yo ya hace bastante tiempo que no me preocupo eso del trim porque mayormente la mayoría de distribuciones digamos distribuciones que se precien pues ya hacen eso del del trim de manera automática de ejemplo ubuntu min lo hacen y yo estoy en linux min y el disco ese en kingston normalito normalito nada del otro mundo ahí sigue aguantando la misma velocidad que cuando lo compré un disco de 120 gigas y se sigue portando como un campeón y ya no digamos los siguientes que fui comprando no todos han sido evo de samsung 850 y 860 que tengo un par de ellos luego tengo un par de mecánicos hdd que uso mayormente como segundo disco duro pues para para almacenar datos no pues sí digamos que él si te enroscas demasiado en el tema del distro hopping puede que llegue un día de que se pueda romper algún disco duro por otro lado como decía antes puede ser la parte buena la parte mala la parte ni fun y fan pues es un entretenimiento a quien le gusta jugar al forma y a quien le gusta jugar al jamón es el muñequillo esos colorado y verde amarillo que no yo no me acuerdo cómo se llama pues hay que le gusta instalar listos para probar no yo ya pasé esa etapa y hace ya bastante tiempo que si sigues mi canal de youtube habréis visto que prácticamente ya no hago review y si hago una review en virtual box no y veis que prácticamente todo lo que hago a nivel de de comentar cosas aquí para youtube ya sean directos con simple y recordar cuando ves estudio etcétera todo está hecho de linux min y aunque hay gente que suele hablar mal de linux min no sé si por la facilidad porque hay gente que no entiende que una distribución genial niños no puede ser fácil no veo por qué no y otra gente a lo mejor no le gusta que sea derivada de unto y no le gusta unto en fin esas son cosas menores que bueno que no queda de más importancia que eso no cada cual que diga lo que quiera pero yo siempre he recomendado el linux min por encima de unto y por encima de cualquier otra distribución y la he recomendado siempre también para la gente no sólo para la gente novata como se suele decir no linux min para la gente novata sino también pues para la gente media y para la gente la gente veterana yo mismo soy yo mismo soy veterano y bueno y me he asentado en el linux min recuerdo recuerdo que hace mucho tiempo recuerdo que hace mucho tiempo es que esto sí no sé porque está entrando a la habitación para que no hable bueno que recuerdo que hace mucho tiempo yo he escrito muchas en mi viejo blog y en el actual escrito muchas entradas diciendo que el distro hopping había terminado en mí y realmente ninguna fue ninguna se llegó que yo creía que si no pero siempre recaía picaba 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 y con el paso del tiempo los pasos de los años la madurez tanto propia del ser humano mía mía misma como de la madurez tecnológica y en esto pues me ha hecho ya no es que yo me haya dicho no es que yo me haya propuesto como una apuesta como como alguna meta decir nada que ya no que ya que dejo el distro hopping no como que el que deja de fumar yo me quité de fumar realmente fácil os voy a comentar cómo me quité de fumar para haceros la comparación no yo fumaba de pequeñito bueno pequeñito antes de irme la mil y ante la gente se iba a la mil y los milian y al no sabrán lo que es la mil y pues tenía mi escarceos a mí nunca me gustó fumar y de hecho el humo del tabaco me molestaba muchísimo siendo yo fumador pero ya lo sabéis y por qué no fuma y no sé cuando te juntabas con con los demás para arriba para abajo cuando no hay que hacerle caso a esa gente hoy en día yo os doy un consejo si no habéis probado el tabaco no lo probéis nunca jamás en la vida quien dice el tabaco dice el alcohol y dice lo demás no más fuerte pero entonces yo me quité recuerdo que ya no podía porque a mí el tabaco me producía mucho ardores de estómago y la primera vez conseguí estar seis meses sin fumar volví la segunda la primera seis meses la segunda estuve año y medio volví después de año y medio sin fumar la tercera estuve seis años ojo cuidado yo ya tengo una edad y volví por una circunstancia familiar adversas y nerviosismo todo eso volví después de seis años que era muy fuerte volver después de seis años y la cuarta vez me quité y definitiva me quité en la primavera del 2011 y estamos a 2020 terminando ya así que imaginaros cuánto tiempo llevo ya sin fumar a mí alguien pasa por mi lado fumando y el propio olor me dan arcadas no me dan náuseas los que hemos sido fumadores mucho tiempo y entramos a un sitio donde hay humo o hablamos en la ropa de un fumador pues lo notamos al momento pues con esto quiero decir con esto de fumar y el distro hopping que no es que yo ha sido un poco similar no porque yo me yo me iba del distro hopping me quedaba en ubuntu me quedaba en manjar o me quedaban caos me quedaban pisilinos y volvía volvía a probar porque es como una eso engancha no como el tabaco ya sabéis que lleva miles de sustancias para que enganchen para las tabacaleras las grandes industrias de las tabacaleras asegurarse a ellos su negocio no aquí no hay nada parecido no decir que yo pensé ni debían te va a echar nada a la distro no para para que te enganche pero que en que yo me quitaba estaba nada una semana dos tres semanas un mes y volvía 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 y ahora no es que ahora no es que no es que me haya propuesto dejar al distro hopping como si me propuse dejar de fumar y me quedé de la manera más tonta os voy a comentar cómo me quité de fumar ni con terapias ni con parche de nicotina ni con cicla de nicotina ni con inyección ni nada un día venía yo de un cuate que nocturno y llegué a mi casa me quedaban dos cigarros eran las dos o dos y pico de la madrugada digo esto me lo fumo yo antes de dormir pim pam pim pam pim pam empecé a toser a toser a maldecir a fumar toser maldecir fumar toser maldecir y cuando me acabé el segundo cigarro maldiciendo tosiendo y me dije lo dejo ya no fumo más me casi la más casi la más aumentado a la expresión andaluza típica que lo vamos a decir aquí porque entonces youtube me va a borrar hasta el canal y ya está así lo dejé y ya hasta el día de hoy cuando me planteé por la mañana había probado antes los parches de nicotina los los chicles de nicotina me habían hablado de unas terapias etcétera pues nada simplemente tosiendo un día maldiciendo acordándome de todo lo que reverde guía pues deje el tabaco ya simplemente así entiendo que hay gente que no lo puede dejar porque conozco a gente que no puede dejar y conozco a otra gente que no quiere que le gusta fumar y ya está bueno pues no es que yo en el tema del distro hopping no es que yo me dijeran que lo dejo como cuando el tabaco no que lo dejo que no sé que no no simplemente lo he ido dejando poco a poco sin darme cuenta es la propia vida la propiedad el propio cansancio o quizás no sea aburrimiento te das cuenta de que en realidad no has estado trabajando en ninguna distribución has estado picoteando en todas pero ninguna ha hecho nada serio que sí que yo he dejado miles de tutoriales por el camino pero no sé todo eso se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia no que realmente me di cuenta de qué o me he dado cuenta ahora que lo miro me he dado cuenta de que no estaba realmente trabajando ninguna ya no disfrutando ya no hablamos de disfrutando simplemente que no estaba trabajando en ninguna distribución yo he llegado a instalar una distro tener la media hora no me gusta quitarla poner otra tener la media hora no me gusta quitarla poner otra tener la media hora no me gusta y así hasta 456 al día ojo que eso eso cansa sin embargo por ejemplo cuando he tenido windows pues en windows no hace no haces eso no en macos tampoco yo tengo macos que toque más catalina que no sé qué no sé cuánto y ahí yo estoy tan tranquilo pero en las distros por el tema que comentaba en el anterior directo como hay tantísimas para picotear pues te llaman el ansia el ansia del distro hopping pero qué y lo he dejado porque ya sí es cierto que lo he dejado y simplemente por por ha ocurrido no lo he buscado no lo he preparado no le he planificado ha ocurrido llegar a casa cuando te pones en tu tiempo libre delante del pc y no te dan ganas de bajarte la última debia bajarte la última en fedora si veo noticias que si ha salido fedora 33 que si ha salido pensusa no sé qué que si m que linux está arriba pero es que ya no nos no siento esa llamada no esa necesidad de de aprobarla alguna vez algo algo para el canal para que no esté muertecito ahí porque yo sé que en cuanto que dejo de hablar de distros nuevas la visita recaen caen porque la gente quiere movimiento no la gente quiere probar nuevas distros review de nuevas distros te lo piden en los comentarios y si no hace review pues y si no hace review no sé y no enseñando nuevas cosas la visita caen en picadas y bueno qué le vas a hacer no pues simplemente sin darme cuenta ha ido pasando el tiempo me ha sentado ha ido trabajando le no me haciéndome vídeos tutoriales en simple que en recorder en audacity no es estudio también es cierto que yo tuve ha tenido parte de culpa grande en esto de que me quede simplemente en linux min porque ya que es lo que yo trabajo el sistema de audio ya trabaja muy bien en linux min desde desde el ppa de de ubuntu estudio y me he acostumbrado me he hecho mucho a a cinnamon que al principio yo picoteaba en cinnamon picoteaba en cinnamon pero no me no me quedaba fijo y siempre volvía a genomen o a plasma que estaba en temporadas largas en plasma pero ya sabes que yo plasma me encanta pero quizás me abruma un poquito plasma no y no no estoy acostumbrado no es es decir que no llego nunca no no llegas a tener esas esas simbiosis no con el escritorio yo mayormente siempre he tirado para gtk y genome con el paso del tiempo se ha ido apagando esa pequeña lucecita esa pequeña farola que cuando lleva por la calle andando oscura se veía la farola encendida arriba de genome con los con el paso del tiempo genome el camino que ha ido tomando genome a mí no me ha ido encajando muy bien sobre todo el tema de las que hace falta extensiones para el sistema y que no se vean las aplicaciones y necesita de una extensión que funciona no funciona eso me ha matado siempre y bueno y la quizás como está construida la cel que sí que es muy moderna pero no ha llegado a engancharme nunca del todo genome 3 en cinnamon es un escritorio tradicional tu barra abajo tu panel abajo tu icono en el sistema en el panel del sistema abajo a la derecha el lanzador de aplicaciones el menú abajo a la izquierda minimizas una aplicación se queda abajo en el panel como si fuera windows xp no sé windows 10 lo que estamos acostumbrados toda la vida yo he pasado por por todos los escritorios no pero quizás por lo que he contado antes está este devenir de los días este pasar del tiempo y que ya no necesitas explorar porque lo conoces todo y no necesitas tampoco yo soy un área normal y corriente no necesito tener los últimos drivers para jugar a x juego porque no me gustan los juegos no necesito no sé qué porque tampoco juegan a no sé cuánto al final son necesidades también necesidades y gustos no la mía mis necesidades actuales son grabar un vídeo no bs grabar un vídeo simple skin recorder grabar un audio en en audacity y editar un vídeo en caden live que es el que tengo o bs simple skin recorder audacity caden live y firefox y de ahí ya está y de ahí no me sacáis entonces con esas cinco aplicaciones que el linux 1000 las las da bien las puedes tener al día quizás eso ha hecho que sin yo quererlo simplemente por 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 mis circunstancias actuales mis necesidades actuales que nos requieren más que eso han hecho quedarme el linux min es una distro muy confiable base ubuntu por lo que tienes lo último de los repositorios de ubuntu en el tema del kernel pues el kernel parche de seguridad vienen de vienen todo de la rama de los repos internos de ubuntu si usas otro que el kernel externo por ejemplo el que yo uso el licorix también van actualizando cada nueva actualización valga redundancia del kernel con sus parches correspondientes así que necesidades y gustos no hay distro mala no hay escritorio malo simplemente hay necesidades y hay gustos a ti te va bien esta te sirve te gusta permanece ahí no te cambias si te funciona en tu máquina en tu hardware gráfica wifi sonido ya está no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de para mí al menos en este momento no hay ningún tipo de liciente extra que me diga no me voy a ir a en mi caso eso simplemente la combinación de obs con el ppa oficial de la propia gente de bs obs audacity que lo tengo compilado por mi cuenta manualmente para tener el último el navegador firefox que está la última siempre que la gente linux min simple es quien recorre con el ppa oficial y estudio control que ha sido mi salvación en el tema de en el tema de audio los que nos dedicamos a enrutar a jugar un poco con el audio que no es necesario para un consumidor común simplemente para la gente que nos dedicamos un poquito a jugar a jugar tampoco es que digamos seamos no pero a jugar un poquito con el audio y al final pues pues esas circunstancias esas poquitas herramientas que caben en la palma de una mano y esta distribución tan estable y tan buena y tan bonita como es linux min este escritorio tan sencillo y tan simple todos esos factores se han juntado junto a mi propia vida a mi propia circunstancias actuales tanto laborales personales en lo que dedico el tiempo libre etcétera 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 todo eso se ha juntado para dejarme tranquilo aquí en el linux min hay gente no sé compañeros del grupo que la radio que están encantadísimos con cada neón que le encanta plasma por supuesto que no cambien hay gente que está encantado en fedora a pesar de anaconda por supuesto que no cambien es decir que no hay como a mí me preguntaban los de alguien yo tuve por por qué el linux min está arriba perdón porque mx linux está arriba que es mejor que linux min bueno yo le respondí a este chico que me preguntaba en youtube bueno está mx más arriba en distro watch porque la visita más gente es una portal de referencia según la visita a la distro pues estará más arriba o más abajo y me volví a preguntar es que acaso es mejor que linux min y le contesté no no es mejor que linux min mx ni debian ni ubuntu no hay distro mejor que otra ni peor que otra hay la que a ti te sirva la mejor es la que a ti siempre la mejor la que siempre a ti te sirva la mejor distro la que te sirva y funcione perfectamente que te falla en el hardware que te calienta los ventiladores que te no la aceleración gráfica no cambia otra o cambia carnal o cambia otra distro vas cambiando hasta encontrar la que realmente te vaya bien entonces yo sería mi mensaje ese no al final apaciguémonos un poco y que no hay mejor ni peor ahí la mejor distro es la que te cumpla en todo tanto en gustos como en el trabajo tanto como en el reconocimiento y funcionamiento de hardware etcétera no y cada uno tendremos la nuestra los apasionados de plasma tendrá la suya los apasionados de cinamón la suya los apasionados de genoma la suya los apasionados de xfc la suya etcétera no los de los tiling manager etcétera no que al final esta especie de guerrilla que tenemos algunas veces en broma otra vez un poco más en serio de entre nosotros por los escritorios por la distros no tiene sentido no al final no tiene sentido esto pues cada esto es como la comida como lo que te gusta y ya está así que yo quería dar desde aquí mi voto de mi voto a favor de linux min llevo ya muchos meses desde aquí os confieso que nunca jamás he aguantado tanto tiempo con una distro como estoy ahora con linux min no recuerdo las mesas que llevo pero son bastantes y pienso seguir en ella que a lo mejor siga siendo de vez en cuando para que el canal de youtube no decaiga no pues como ya sabéis que está monetizado pues alguna review de ubuntu de debian etcétera no por razones por usar esta por la otra eso es contenido que hay que crear no pues para eso para para crear contenido propiamente dicho no hay que crear contenido para crear contenido no para subir contenido youtube los que nos dedicamos a a crear contenido tenemos que crear contenido nuevamente y pues por mi parte del blog ya sabéis que prácticamente lo uso de referencia para encontrar todo mi contenido tanto en vídeo como en audio pero ya el tema escrito ha decaído ya bastante a menos en mi blog no la forma de consumir contenido ha cambiado bastante en estos tiempos ahora es todo twitch todo youtube y eso se consume en el móvil y eso se consume en los portales de de vídeo y ya no interesa tanto leer y leer simplemente interesa otro tipo de cosas así que yo quiero dar yo he ido cambiando con el tiempo las distros por supuesto han ido cambiando con el tiempo mejor cada versión cada versión de nueva distro de cada nueva distro es mejor siempre y en mi caso he ido cambiando con el tiempo me ha ido tranquilizando sin darme cuenta simplemente es la propia vida y el puñado de herramientas que yo necesito para hacer lo que hago simplemente para crear mi poquito contenido en youtube y mi poquito contenido en forma de audio pues mi puñado de herramientas que necesito estas poquitas como se son firefox audacity obs simple screen recorder y caden live funcionan perfectamente en linux min y jack y simple screen recorder con jack y carla funciona perfectamente en linux min entonces no necesito más por lo que no me llama la atención ahora mismo nada más y bueno pues simplemente eso quería hacer este vídeo un poquito en apoyo de la que no hay que no hay que apoyarlo no que está simplemente hay que decir que está aquí y que el que quiera usar la que la use y el que no que es otra cosa sin 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 aspaviento no te gusta usar la que no te gusta usar otra cosa simplemente ya está yo sí quería darle las gracias aquí públicamente a linux min a genio linux en general a software libre en general y bueno porque estamos aquí pues gracias a a que usamos este maravilloso sistema como es genio linux y usamos este maravilloso sistema es como como es como son las herramientas del software libre nada más puedes dejarme tu opinión en los comentarios cuál es la distro que te has entrado si tienes alguna o todavía andas por ahí distro jopeando y ya sabéis si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete al canal activa la campanita para que te avise youtube de los nuevos vídeos si quieres y venga nos vemos en otro vídeo o en otro audio chao